Soy un autor de canciones y le agradezco a la vida El descubrirle emociones a quien las tiene escondidas Así aprendí que un acierto se paga con mil fracasos También que gracias a ellos un éxito sé valorarlo El ser autor de canciones me hace correr con ventaja Lo que me da hoy dolor, dar algún dólar mañana Para volar hay humanos que de un avión necesitan Yo vuelo imaginando, tengo mi propia aerolínea Ser un autor de canciones es de mi vida el motivo Que a mi alma llena de goce y me vacía el bolsillo Muy poco da la cultura a un autor no reditua Y todo lo que yo debo, yo se lo debo a la música Y como autora hay favores que pido a Dios si un día muero Allá en el cielo canciones, quiero seguir escribiendo Pues temo yo de la muerte, no más que sus intenciones De pretender que ese día deje de hacer mis canciones Como un autor de canciones, quisiera que me recuerden Así entre versos y sones, debe vivir para siempre Porque un autor está vivo, mientras exista quien cante Las obras que él haya escrito y la voz que las lance al aire Ser un autor de canciones es de mi vida el motivo Que a mi alma llena de goce y me vacía el bolsillo Muy poco da la cultura a un autor no reditua Y todo lo que yo debo, yo se lo debo a la música Y como autora hay favores que pido a Dios si un día muero Allá en el cielo canciones, quiero seguir escribiendo Pues temo yo de la muerte, no más que sus intenciones De pretender que ese día deje de hacer mis canciones Como un autor de canciones, quisiera que me recuerden Así entre versos y sones, debe vivir para siempre Porque un autor está vivo, mientras exista quien cante Las obras que él haya escrito y la voz que las lance al aire Carlos Herrilla, autor, compositor productor argentino Con más de 2.500 canciones escritas Pone a consideración de cantantes y productores Su amplio repertorio